El siguiente desgraciado fue su atribal de partido. Seguramente lo cargó de motivación para la segunda parte. Y probablemente nos haya restado un poquito a nosotros. Con el tiempo no comenzamos bien, no pudimos manejar la pelota. Suárez tuvo dos intervenciones muy buenas que podían hacer el empate. En la tercera no pudo. Y ahí volvimos a recobrar el control del juego con mejor tenencia, con cambio de estación. Pero me quedo, somos un equipo en formación, en cuanto a la idea refiere. Y en esa formación la primera parte del partido fue realmente buena, fue muy productiva por parte nuestra, por parte de la futbolista. En el mejor momento nuestro, de mayor tranquilidad, de mayor orgullo en el resultado, aparece esa acción fortuita. Que es parte del fútbol también y que tenemos que tratar de que lo cura. ¿Qué es lo que le preocupa en este momento a su equipo? ¿A una semana del debut? ¿Perdón? ¿Qué es lo que le preocupa a su equipo a una semana del debut? No, no, nosotros nos vamos a tratar de seguir creciendo. Somos un equipo nuevo en cuanto a la idea. Llevamos un mes trabajando, el balance está aquí, es positivo. Estoy satisfecho pero no conforme. Queremos siempre más y lógicamente como líder futbolista. Siempre es bueno ganar, no te puedo ganar. Podemos empatar de los 90 minutos, un partido que insisto. Sin ese accidente, probablemente el resultado hubiera sido otro, pero la realidad marca que ese accidente existió, que llegó y que al segundo tiempo nos costó manejar la perda. Tenemos que tratar de apuntar en la segunda parte, hacer lo mismo, acercarnos más al rendimiento del primer tiempo. Profe, uno ve de la frase que por ahí falta gente, o cuántos refuerzos no te piensan que sumen. Bueno, hoy falta Serginio, un buen indicante para nosotros. Ustedes ya lo conocen. Seguramente en el día de hoy se va a estar sumando un delantero. Esa es la información que tenía, que llega hoy al país. Así que bueno, entendemos que íbamos a estar mucho mejor. Pero, insisto, si yo van al listo, obviamente no necesitaron los 90 minutos, pero en esa primera etapa el equipo tuvo volumen. Tuvo opciones, nos faltó mayor determinación, mayor consistencia en la banda derecha. Tenemos que trabajar mucho ahí para encontrar lo que pretendo. Y como siempre digo, aquellos que mejor lo hagan, aquellos que mejor rinan, serán los que se ganarán la camiseta. ¿Puntos altos quisieran destacar a su equipo? No, me quedo con ese primer tiempo. Un primer tiempo colectivo muy sobre. El rival tuvo una aproximación con un saque de banda en el inicio del partido. Cabecea Anita Pasuario, en verdad, controlada por él con facilidad, pero con una desinteligencia ante el saque de banda. Y la jugada de goles. La verdad que hizo muy poco el rival para marcarnos, sin embargo se encontró con ese gol. Y nosotros tuvimos los dos goles, algunas otras aproximaciones buenas. Una pelota de Valivian que es muy clara para terminar y tomar la determinación de un pase hacia adentro cuando estaba de cara a gol. Y la segunda parte, tenemos que manejar la pelota como el primer tiempo. Tenemos que ir ganando en ritmo. Bueno, esto es el inicio de todo un proceso. Y a medida que el equipo se vaya soltando de las piezas, se vayan ensamblando, vayan apareciendo aquellos que por ahí no formaron parte y vayamos en el mejor once, seguramente el rendimiento se parecerá mayormente desde el primer tiempo. Gracias, doctor. Por favor. Con eso. Hasta luego. Gracias.